Hombre xingón, me salen re buenos de estos panes, los xingados queques, hombre, voy a vender los xingados queques, para sacar un dinerito extra, oiga, es que no alcanza, no, no alcanza ya los xingados, ande cabrón, venga y pruebe los xingados queques, queques, que rico, Ande le xingó los queques, porque anda vendiendo pinches queques, cabrona, la verga su pan, oh no me xingé hijo, yo solo hago mis queques, órale trepese que no es su plaza cabrona, manas, ay ay no mames, los queques, respete al monopolio xingado, manas, Pinchimundo